Por cierto, lo dice muy bien y lo vamos a recordar, Pepe Mújica, que le quiero mandar así un gran abrazo, porque veo conocer que está enfermo, va a salir bien, porque es un hombre fuerte, un viejo sabio, íntegro, honesto, un ejemplo. Y él tiene, no sé si hasta lo podemos encontrar, tiene una frase muy parecida a la de el Papa Francisco que pusimos hace unos días, de que el que quiera hacer dinero, que nos ayude a todos, que ayude a la sociedad haciéndose a un lado y no se dedique al servicio público, que no se dedique a la política. O sea, que tiene el derecho y es legítimo que ambicione, poseer, acumular bienes materiales, pero que no se meta a la política, al servicio público, público público, porque esto es un apostolado, esto es para servir, no para servirse. Y sí necesitamos una sociedad mejor. Y en el caso de México lo que más nos dañó históricamente fue la corrupción, nada dañó más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso fue lo que dio al traste con todo. Esa es la causa principal, la causa principal de la desigualdad económica, de la desigualdad social y de otros males, la corrupción. Entonces, sí moralizar la vida pública, purificar la vida pública es clave, es fundamental. Entonces, que nos ayuden los que les gusta el dinero, lo material, que se apliquen en eso, pero que no se vinculen en el servicio público o que no manchen el noble oficio de la política. A ver si tienes la frase de Pepe. Tengo la frase y tengo el video. La frase. Oye, ¿y el video también? El video es muy bueno. El video es muy bueno. Ya cuando se vaya terminando nuestro tiempo, le vamos a hacer un momento. Tengo un homenaje, un reconocimiento a ellos, ¿verdad? Ya en las últimas conferencias. Sí, porque no es poca cosa. Aquí no hay director de producción. Miren, hay gente que adora la plata y se mete en la política. Se adora tanto la plata que se meta en el comercio, en la industria, que haga lo que quiera. No es pecado, no es pecado, pero la política es para servir a la gente. Sí, en lo que está el video. Si no, lo dejamos. Mañana la presentamos. A ver. La sobriedad para nosotros es una herramienta para tener libertad. Si tengo mucha atadura de carácter material, pierdo tiempo de mi vida atendiendo esas ataduras. Los empresarios, cuando venían a hablar, les hablaba y siempre les dije. Si yo me entero que a ustedes le piden alguna coima y ustedes no me avisan, vamos a quedar en pésima relación. Con esa declaración, las condiciones no eran muy buenas para que me ofrecieran nada. El tipo que le guste mucho la plata hay que correrlo de la política. ¿Quiere decir que al que le guste mucho la plata hay que castigarlo? No. Que le guste mucho la plata. Hay que meterlo en el comercio, en la industria donde se multiplica la riqueza, en la aventura del riesgo empresarial, etc. Está bien, allí sí, pero no en la política. Esto, sí, lo haremos. No. Por favor. No. No. Solo la plata. No. Vinicius. No. Gracias por ver el video